¡Hola, ReWinners! Hoy vamos a abrir este Undaunted Reinforcements, un juego de David Thompson y Trevor Benjamin que trae Do It Games en español. Es un juego, ahora sí, de 1 a 4 jugadores, 45-60 minutos de duración y recomendado a partir de 14 años. Esta cajita nos aporta nuevas unidades, modo solo, modo a 4 jugadores y encima es una big box para contener nuestro Undaunted Normandy y nuestro Undaunted North Africa. Así que, si queréis saber más, quedaos por aquí. Como os decía en la introducción, ya tenemos por aquí nuestro Undaunted. Esta pedazo de caja, porque es un cajote espectacular, bastante más grande que las otras cajas, donde ya os digo, y os he puesto un poco en antecedentes en la introducción, bueno pues, voy a quitar plástico, vamos abriendo y vamos hablando. Ya os digo que tiene el modo de modo solo, que era muy muy esperado para este Undaunted. Como veis, el modo solo viene hecho por David Turchi y David Digby. David Turchi pues ya sabéis que ha hecho, no sé cuántos solo habrá hecho este hombre, pero vamos, muchos, muchos. Entonces, bueno, pues esta cajita que ha tenido sus problemillas, creo que por ahí lo veis todo, pues con tema de retrasos y demás, se lo pasaron a Do It Games de Osprey, pero luego Osprey resulta que había un montón de ratas en sus versiones que sacaron, con lo cual Do It Games las ha corregido y demás. Y claro, eso ha hecho que otros partners, bueno, pues no se unieran, tanto texto que tenía esto, tantas ratas que tenían que andar comprobando. Al final Do It Games lo ha sacado, digamos que en una tirada muy cortita y, joder, pues no podíamos dejarlo pasar. Así que nada, os voy a explicar un poquito qué es lo que trae. Fijaos, tenemos el manual, bueno, el reglamento, los componentes y porque trae nuevas unidades para todo lo que ya conocíamos, ¿no? Las cartas del LRDG, las cartas de las fuerzas italianas, las cartas estadounidenses y las cartas alemanas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos por aquí blindado ese armamento, te explica un poquito las nuevas acciones que hay de combate, de soporte, de apoyo. Como veis, hay un montón de cositas nuevas. Fuego, amigo, operaciones conjuntas, cómo jugar. Vale, genial, ¿eh? Esto es, cuidado, esto es, no sé si lo pone por aquí, no, esto es cómo jugar en el normal, me parece, ¿no? A turno del bot, cuidado. Aquí ya te dice un poquito cómo funcionan estas cosas. Es claro, lo que estaba leyendo, este tipo de carta es la carta del modo solo, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues ya os podéis hacer una idea de cómo van a funcionar. Van a funcionar mismas unidades, van a funcionar de forma diferente en distintos escenarios, lo cual me parece muy guapo. Entonces quería ver cómo funcionaba esto. Tenía muchísima curiosidad. Como siempre trato de hacer, he intentado no spoilearme de nada, así que lo estoy viendo con vosotros, ¿eh? Cambios en las acciones del bot, ejemplo de modo solitario, bueno. Pues este es el reglamento, pero ya te dice cosas del modo solo. Esto, modo solo, me imagino que entonces estos serán los escenarios. Nuevas reglas de preparación, enemigo desconocido, ejemplo de preparación, ¿vale? Preparación de refuerzo, me parece bien. Veis, y ya son escenarios del modo solo, ¿no? Los cambios de la preparación para los, digamos, escenarios que ya tenemos, ¿vale? Este es el típico escenario primero del Normandy, la rayé. Bueno, pues aquí te dice los cambios. Vale, pues muy guay. Por aquí nos ha explicado entonces cómo funciona y aquí los cambios en los escenarios. Creo que trae, vamos, creo, trae escenarios nuevos, ¿eh? Porque trae también escenarios A4 y demás, con lo cual trae también escenarios nuevos. Bueno, fijaos que está guapísimo. Si es que es el andante, me mola. Es un juego que tiene un toque, está entre lo sencillo y lo... No voy a decir wargame, no es un wargame, pero que esa sencillez me gusta para sacarlo, echarle partiditas. Vamos, ya sabéis que hemos echado montones de partidas en el canal. Bueno, no subo todas porque si no os voy a aburrir, ya no las veis, pero vamos. Libro de escenarios. Nuevas reglas de preparación. Operaciones conjuntas a 4 jugadores. Vale, estos tienen que ser las modificaciones para modo solitario de lo que ya teníamos y estos deben ser los escenarios nuevos, yo entiendo, ¿eh? Normandy, sí, porque estos escenarios no los he visto. Claro, aquí ya te ponen las losetas, cómo se prepara y demás. Vale, pues muy guay, ¿eh? Con un montón de escenarios. No sé cuánto vendrán, pero... Pero ojo, fijaos que hemos visto losetas de Normandy, ahora vemos losetas de Noráfrica. O sea, que pedazos de escenarios, ¿eh? Son tochísimos, ¿eh? Bueno, claro, estos entiendo que a lo mejor también van para 4 y demás, con lo cual, pues... Preparación de los jugadores, preparación para 4 jugadores, claro. Entonces tenemos unos pedazos de escenarios buenísimos, ¿vale? Bueno, pues, 3 manuales. Reglamento en modo solitario y libro de escenarios. Troquel. Tenemos dos planchitas de troquel. Es que se destroquela solo, ¿eh? Bueno, por aquí tenemos... De estos de puntuación, las unidades nuevas, que son... Su ametralladora, granadero, zapador, los tanques, ¿no? El Sherman, el Stuart y otro Sherman. ¿Por qué ponen Sherman y Sherman? Curioso. Bueno, hay dos Sherman. Lo que pasa es que quiero decir que a lo mejor son dos Sherman, pero... Que tienen imagen levemente diferente. Bueno, por aquí más cositas. Por detrás. ¿Vale? Y esto, pues... Yo no sé si quizás sean separadores. No lo sé. Y bueno, pues... O a lo mejor para iniciativas o... No, no tengo ni idea. Vale. Por aquí igual... Bando americano y bando alemán. Tenemos los Panzer. Tenemos por aquí mecánico, francotirador y subametralladora. Más de puntuación. Estas son fichas, si no recuerdo mal, creo que son de alcance para los granaderos o algo así. Y esta ficha, pues, de vehículos y la de las dos... Las facciones, digamos. Vale. Ok. Luego, ¿qué tenemos en la caja? A ver. Madre mía, qué montos de cartas, ¿no? O sea, sabía que vienen muchas, ¿no? Demasiadas, ¿no? Ahora iremos viendo, pero fijaos, ¿eh? Todo eso. Y todas estas. Qué barbaridad. Vale. Yo juraría... Estas van a ser las unidades nuevas. Y es que quizás... Reimprimieron... Andonted y Noráfrica. Puede ser, ¿eh? Algo... Algo leí al respecto. Algo... Un tema de un color o algo así. Y a lo mejor han reimpreso todas las cartas. Qué barbaridad. Por una parte me viene al pelo porque yo el Normandy... El Normandy le tenía en inglés cuando salió en su momento. Bueno, por aquí más bolsitas. Ahora veremos las cartas. Ahora las abrimos, ¿vale? Y por aquí... ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pero esto, ¿qué es lo que es? Bueno, todo esto es el modo solo, ¿eh? Todo esto es el modo solo. Porque es lo que os digo. Por ejemplo, el teniente. El teniente en la 201-2. Eso es el escenario en el que este teniente funciona de esa manera. O sea, que es que es muy loco esto. Fijaos, aquí. El francotirador. Bueno, pues para los escenarios 4. Del 4 al 9, el 11 y el 12. Como, digamos, bando aliado. Y como bando alemán, pues el 4 al 9. Pues así funciona. Básicamente. ¿Vale? Muy loco. Vale. Voy a quitar esto de por aquí en medio. Y vamos a ver las cartitas más de cerca. Lo vamos a ver todo un poquito mejor. Pues según estoy viendo, efectivamente. Han reimpreso todas las cartas, ¿eh? Fijaos que tenemos aquí cartas que ya conocemos, ¿no? Sargento de pelotón. Guía de pelotón. Francotiradores. Este es el bando alemán. Mortero. Líderes de escuadra. Los fusileros. Además, los fusileros originales. Que luego los fusileros, ya veréis, los especialistas cambian. ¿Vale? Explorador. Ametrallador. Guapos. Qué guapo, tío. Qué guapo esto, ¿eh? Que lo hayan reimpreso. A mí me da la vida, la verdad. Esto me viene genial. Ametrallador. Líderes de escuadra. Bueno. Como veis, están... Esto es todo lo del Normandy, vamos. Es todas las cartas que trae el nombre Normandy. Incluso la niebla de guerra. Yo creo que escuché algo que había sido por un tema, a lo mejor, del color de las traseras. O algo así. Habían decidido como reimprimir todo. Muy loco. Vale. Os voy a seguir deseando cositas. Por aquí, los del bando americano. ¿Vale? Igual. Sargento de pelotón. Guía de pelotón. Francotiradores. Morteros. Líderes de escuadra. Con sus escuadras correspondientes. Este es el líder de escuadra A. Bueno. Pues con los fusileros. El explorador. El ametrallador. Y luego líderes de escuadra B. Pues con su gente igual. ¿Vale? Igual nos va a pasar con el C que andará por aquí. Líderes de escuadra C. ¿Vale? Con los fusileros, exploradores y ametralladores. Y luego la niebla de guerra. Bueno. Pues esto ya lo conocíamos. O sea. Una barbaridad. Pues lo tenemos aquí reimpreso. Más. Por aquí ahora. Los del LRDG. ¿Vale? Que tenemos estos son los británicos que los mandan ahí al desierto. Teniente. Entonces. Suboficial mayor. Sargento primero. Aquí los tenemos. Sargento. Fusilero antitanque. Bueno. Igual ingeniero. Ya os digo. Estos están reimpresos. Los del Noráfrica. Una barbaridad. Saboteadores. Explorador. Francotirador. Muy guapo. Y la niebla de guerra. Bueno. En este caso. Debería ser arena de guerra. Porque no se ve. Ahí por la arena. Vale. Y por aquí. Los del bando italiano. Sargento de pelotón. Habiendo reconocimiento. Líderes de escuadra. Los fusileros antitanque. Ametralladores. Aquí. Fusilero. Exploradores. El comandante de tanque. El tripulante de tanque. Aquí el conductor. Artillero. Vale. Que barbaridad. Y más niebla de guerra. Bueno. Guapísimo. Que esté todo reimpreso. Y ahora vamos con los nuevos. Y este mazo de aquí. Son unidades nuevas especialistas. Vale. Tenemos al zapador. Que fijaos que ya tiene cositas nuevas. Vale. Este es obviamente para el LR de G. El granadero también. Fijaos lo que os decía antes de. Granada. Una. Y espacio. Dos. Eso es porque lo lanza hasta. Hasta dos de espacio. Creo. Y son los. Las fichitas esas que vienen en el troquer. Vale. Para marcarlo. Bueno. Tenemos subametrallador. Sargento mayor. Avión de asalto. Buah. Cuidado. Esto es ya. Del LR de G. Y aquí empezamos con los italianos. Que ahora veis que tiene incluso la marca y el avión. Vale. Este es avión de asalto. Subametrallador. Vale. Mecánico. Tenemos francotiradores. Francotiradores italianos ahí. Líder de comando. Bueno. Este es con una. Bueno. Yo creo que los especiales estos los han puesto la S. El fusilero. Bueno. Este sería del A. ¿No? Puede ir con. Ah. Bueno. Porque estos son los fusileros especialistas. Vale. No. Y estos. Cada uno. Corresponde con su. Con su líder. De los que hemos visto antes. Vale. Este caso del A. Por ejemplo. Los fusileros. Pues creo que puedes meter fusileros de estos. En el otro grupo. Está guapo. ¿Eh? Eso. Porque das especialización a. Bueno. Pues. A soldados que tienes ahí. Me mola. Más fusileros. Este del B y del C. Claro. Por aquí tenemos a. Al equipo de. Stuart. Esto será el equipo de tanques. Vale. Los Sherman. Claro que sí. Solo me falta aquí el general Patton. Sherman. El comandante de pelotón de tanques. Pues. Que os decía. Y. Por aquí. Bueno. Esto no lo he dicho. Pero estos son el bando americano. Del Normandy. Y esto es el bando. Alemán. Fusileros. Más fusileros. El Panzer. Qué bestia tío. Como que chulo. El Panzer 4. No mola. Sí señor. Y el comandante de pelotón de tanques. Guapísimo tío. Este. Qué quieres. Que se arromen. Bueno. Muy bien. Pues. Esto. En cuanto. En cuanto a unidades. Y ahora tenemos esto. Pero. 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 Que es una barbaridad. Que exageración. No sé ni cómo cogerlo. Sinceramente. O sea. Me parece. Tan bestia. O sea. Esto tiene que tener. Algún sentido. Fijaos. Aquí. Estos son del LRDG. Estos son. De. Los italianos. Vale. Tenemos por aquí. De las unidades. De. De. Bueno. Pues. Tanto de. Alemanes. Como americanos. Por aquí otra vez. Tenemos. Más cartas del LRDG. Es que. Es que no sé. No sé cómo va esto. Es loquísimo. A ver. A ver lo que os puedo enseñar. Ya lo digo. Vamos a. Vamos a verlo. Además tiene unos códigos aquí abajo. No me extraña que. No me extraña que hubiera ratas. Porque. Madre mía. Para organizar todo esto. A ver. A ver esto. Si podemos enterarnos de algo. Tenemos aquí el teniente. 201. 2. Teniente. Dado. Del 1 al 4. Reforzar. 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 Del 5 al 10. Comandar. O sea. Te tirarás un dado. Y ahora lo que. Lo que corresponda. Por la otra parte. Es el 203. Fijaos. O sea. Esto tiene que ser. Los escenarios. Tienen que tener una. Una identificación. Que será esta. El 201. Pues será. El escenario. De la segunda caja. El número. El número 1. Y el número 2. Y así se comporta el teniente. Pero en el escenario. El número 3. Se comporta. Del 1 al 4. Se comporta. Con reforzar. Conductor. Reforzar. Demolición. Reforzar. Unico. Sabes. Que hace. Más cositas. En el 24. A ver. Que más este. Vale. Y estos serán entonces. Me imagino donde aparece el teniente. En los escenarios de. De. Noráfrica. Claro. Su oficial mayor. Bueno. Pues como funciona cada uno. Uy. Sargento primero. Fijaos. Sargento primero. Tiene aquí un cisco. Interesante. Dice. Cuando sargento primero. Se mueva una loseta. Sin explorar. Explora la loseta. Y luego. 1. Enemigo con un valor de total defensa. Menor de 6. Atacar. 2. Niebla de guerra. En área de juego del bot. Reconocimiento. Se te va diciendo. Como actuar. En cada. En cada caso. Es que es brutal. Porque sargento primero. Se va a comportar así. En esta. En ese escenario. Pero se va a comportar. De esta manera. En el escenario 3. Esto es. Yo creo. Es loquísimo. Me parece una pasada. O sea. Hay que darle valor a esto. Porque. Ostras. Es impresionante. Y el. El currazo. De traducción. Y demás. Es impresionante. Yo recuerdo. Que creo que. Do it. Dijo. Si. Si. Sacamos un don. Tendro informes. Seguro. Y yo creo que lo firmaron. Creo que lo dije. Por ahí en algún vídeo. Lo firmaron. Sin saber todavía. Lo que venía dentro. Y cuando vieron. La cantidad de texto. Es que. Da para echarse a llorar. Porque es que. Está. Esto todo. Se lleva a una cantidad de tiempo. Impresionante. Bueno. No sé si tiene demasiado sentido. Que os vaya enseñando. Uno por uno. Pero. Como veis. Son. Texto. Que van teniendo cada uno. Y como se van comportando. Vale. A ver. Es que fijaos. Es que. Es que. Esto es una bestialidad. Esto es increíble. Bueno. A ver si es posible. Que le pueda jugar. En modo solo. Y aprovechar esto. A lo bestia. Buah. Sargento primero. A ver. Yo estoy seguro que esto. En cuanto sepas cómo funciona. Que le utilices una vez. Vas a saber utilizarla. O sea. Que va a ir rápido. Pero. Pero ojo. Cuando el sargento primero. Se mueve una loseta sin explorar. La explora. Vale. Y luego. Uno. La acción del asiento del vehículo. Es conducir. Selecciona un destino explorado. Hasta X loseta de distancia. Selecciona una loseta de salida. Como destino. Selecciona el destino más cercano. A una loseta de salida. 16B. 17A. Buah. Brutal. Brutal. Sí señor. No sé cuántas cartas hay de estas. Pero hay. Muchas. 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 Saboteador. Claro. Es que está. Cada unidad. Cada unidad. Está. Analizada. Y cada unidad. Está analizada. Varias veces. Según el escenario. Sargento de pelotón. Madre mía. Esto es. La expansión definitiva. Tío. Esto sí que es. A David Turchi. Le tienen que encerrar. En algún sitio solo. Con juegos. Y decirle. Hazte un solo. Hasta que no le hagas. No te sacamos. Y el tío está ahí. Vamos. Dándole a topísimo. Buah. Fijaos. Estos parecen como más sencillitos de utilizar. ¿No? Como que. Claro. Luego hay más unidades. Hay más tipos de terreno. Hay más cositas. Y se va complicando la película. ¿No? Pero. Bueno. Ya veis. Y ojo que están por las dos caras. Es espectacular. Pues en realidad esto es todo. Esto es todo lo que trae este Undaunted Reinformance. Que no es poco. Muchísimo. Así que. Vamos a ir despidiendo. Vámonos. Y hasta aquí el abrimos que hemos hecho de este Undaunted Reinformance. Que desde luego sí que han llegado refuerzos. Madre. Madre del amor hermoso. Lo que trae esto. Como siempre. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Que os haya sido útil. Para saber que nos aporta esta cajita. Darle like al vídeo. Suscribiros. Dejad los comentarios. Activad la campanita. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Practicar el Wayne. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.